Música Socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Filial Tabasco Iniciarán este 2022 con la realización de diversas obras públicas en los rubros de caminos, dragado, construcción de puentes como el del poblado Quintín Arauz en el municipio de Centla, con puertas en Centro y Nacajuca y segunda etapa del distribuidor Vial Guayabal, entre otros El presidente de la CEMIC Tabasco, José Luis González Valencia, informó que los nuevos contratos de proyectos de obras podrían duplicar la inversión de 2021, que alcanzó los 3.600 millones de pesos Te puedo decir que hemos detectado que van a venir inversiones importantes otra vez para el sector de caminos Lo ha anunciado en alguna ocasión el gobernador, también el secretario de obras Y hay algunas obras que ya están en proceso muy importantes, tanto en el rubro federal, estatal y municipal como el dragado de Lápidos Bocas El puente Quintín Arauz, que está a cargo de la SCT La rehabilitación de diferentes compuertas en los municipios de Nacajuca y Centro a cargo de la Conagua Sin embargo, aclaró que hay algunos proyectos que no se han definido con precisión en cuanto al arranque de construcción pero señaló que son obras de gran importancia para el desarrollo económico y la generación de empleos en entidad Y hay algunos proyectos que hemos detectado que todavía no tienen montos asignados pero seguramente se podrán, mostrarán importantes avances en el 2022 que es la carretera Malpaso-El Bellote la segunda etapa del distribuidor Guayabal entre otros proyectos importantes Hemos detectado también obras importantes en el rubro de la infraestructura educativa terminaciones de universidades en la parte de agua potable y drenaje pues no solamente la inversión del gobierno del estado va a entrar en el 2022 sino también hay que darle seguimiento que en varios municipios se harán inversiones en agua potable y drenaje En el caso de las obras de agua potable y drenaje estas se proyectan realizar en los municipios de Centro Marcelino Ramos, Noticias TPT